Que nuestras vidas sean un canto de alabanza y de gloria a su nombre por la entrega sin medida de su amor y de su vida en la cruz Ven a Cristo, su muerte es nuestra salvación Esta es la Virgen sabia y prudente que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos vosotros Con tu espíritu Celebramos hoy la memoria de la sepultura de Santa Escolástica, Virgen, en la ciudad de Núrcia, en Italia Hacia el año 480 Inició la vida monástica femenina en el occidente cristiano Siguiendo el espíritu y la regla de su hermano San Benito Al que procuraba visitar en Montecasino, en la región italiana de Campania Y allí muere en Santidad el año 547 Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica, Virgen Te rogamos, Señor, que por su ejemplo te sirvamos con caridad pura Y alcancemos los saludables efectos de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis El día en que el Señor hizo el cielo y la tierra, no había un matorrales en la tierra Ni brotaba hierba en el campo Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra Ni había hombre que cultivase el suelo Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo y insufló en su nariz aliento de vida Y el hombre se convirtió en ser vivo Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer Además el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y cultivara El Señor Dios dio este mandato al hombre Puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás Porque el día en que comas de él tendrás que morir Palabra de Dios Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor, Dios mío que grande eres Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto Bendice alma mía al Señor Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo Se la echas y la atrapan, abres tu mano y te sacian de bienes Bendice alma mía al Señor Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra es verdad, santificanos en la verdad Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que le sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron a sus discípulos que explicara la parábola Él les dijo, también vosotros seguís sin entender No comprendéis Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre Y se echa en la letrina Con esto declaraba puros todos los alimentos Y siguió Lo que sale de dentro del hombre eso sí hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón salen Del corazón del hombre salen los pensamientos perversos Las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes Desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Demasiadas cosas en estas lecturas para comentarlas todas Así que intentaremos hacerlo muy muy sintético y saltándonos muchas cosas El libro del Génesis en este segundo capítulo nos pone hoy La segunda creación del hombre Sabéis que hay dos creaciones del hombre en el Antiguo Testamento, en el Génesis La primera la veíamos ayer Hombre y mujer los creó Y los quiso crear a su imagen y semejanza Imagen suya los creó Lo comentábamos ayer Pero hoy viene esta segunda Creación, o sea, el segundo relato de la creación Y cada una nos da aspectos diferentes para meditar La de hoy es esta imagen que para muchos es extraña La empezamos a ver hoy, la continuaremos viendo mañana Es el hombre que es modelado, hecho como de arcilla ¿Qué quiere decir todo eso? El hombre está hecho no de la nada Sino de la misma naturaleza Pero con una diferencia Está hecho De lo que hay en el mundo Pero a la vez con un soplo divino Es el alma Es eso que llamamos cuerpo y alma Un cuerpo animal Un alma inmortal El alma que Dios sopla Sobre el hombre Por eso ese cuerpo y espíritu especial Con este cuerpo y alma Del hombre Y creado también bueno Como decía ya ayer la escritura Y se le da todo Y se le da este Edén Donde el paraíso Donde puede estar bien Donde allí está puesto Con una sola orden Lo tienes todo Tienes el gran Edén El paraíso Puedes comer de todo Menos de un árbol El árbol del conocimiento Del bien y del mal No es un árbol como es lógico Es un signo Es una metáfora De lo que es el mal El árbol del conocimiento En la mentalidad del Antiguo Testamento Conocer quiere decir hacer Conocer el mal Es hacer el mal Por eso lo único que no puedes hacer Es el mal Puedes hacer todo el bien que quieras Ahí consiste la auténtica libertad Dios te da libertad para eso Pero si haces el mal Lo que haces es perder tu libertad Y eso lo iremos viendo Sobre todo a partir de mañana Mientras que el Evangelio de hoy Es un Evangelio que nos recuerda Tanto a San Pablo Que nos hace entender bien Que San Pablo es el magnífico Intérprete de Cristo Y del Evangelio Escuchad y entended todos Una parábola especial Nada que entre de fuera Puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro Es lo que hace impuro al hombre En la mentalidad farisaica Lo importante eran Los actos externos La pureza externa El lavarse mucho las manos Nos recuerda a otras cosas de hoy Pero bueno El tener que vivir Una vida en la que Todas unas normas externas De limpieza De los De vasos De cosas De no mezclarse No estar Donde están los pecadores Los infectados Diríamos hoy Bueno Con toda esa mentalidad Así la gente estaba pura Y dice el Señor Nada de nada No es nada de todo eso Lo importante es la pureza de corazón Lo importante no es lo que entra Y las comidas puras Impuras Lo que entra en el vientre Eso sale después No hay problema El problema es lo que está en el corazón Y que es lo que hay en el corazón Y lo que hace Que es lo que hace impuro al hombre Pues Lo que sale del corazón Que sale del corazón De mal que hace impuro Pues los pensamientos perversos Las fornicaciones Robos Homicidios Adulterios Codicias Malicia Fraude Desenferno Envidia Difamación Orgullo Frivolidad Todo el pecado Nace del interior del hombre Por eso Hay que ser puros de corazón La conversión es interior Esa mentalidad farisaica De decir Y que algunos cristianos tienen No Yo no hago el mal Lo que yo piense Lo que yo es Mi interior Eso es cosa mía No Señor Es cosa tuya Sí Pero con Dios Y el problema Es que todo el mal externo Viene De lo que uno ha ido cultivando En su corazón De las envidias Los odios De todos los pensamientos Perversos De las fornicaciones Internas De ahí viene Después el mal Que se hace en el mundo Por eso hay gente Que puede Parecer Que no ha hecho daño a nada A nadie Pero es perversa Porque su corazón Es perverso Por eso el cristiano Sabe que No es tanto Los actos Sino primero Hay que purificar Los mismos pensamientos Para que así No hayan actos perversos Si no se purifican Los pensamientos De nada sirve Acabaremos viviendo Como pensamos Aunque De momento No hagamos nada Lo acabaremos haciendo Si Si el mal Anida En nuestro interior Pidamos al Señor Que nos purifique Por dentro Que nos haga entender Esta comunión Con Dios Que ha de partir Desde nuestro corazón Y en la comunión No vale el pecado Sino la lucha Contra el pecado Contra Todos estos Pensamientos Que tantas veces Oscurecen al hombre Y que son fundamentales Purificarlas Para poder llevar De verdad Una vida cristiana En la conmemoración De Santa Escolástica Oremos al Señor Nuestro Dios Por la Iglesia En la diversidad De comunidades E instituciones Para que manifieste Al mundo La riqueza Del misterio De Cristo Roguemos al Señor Por las religiosas De vida contemplativa Que con su oración Constante en la austeridad Y el silencio Fecundan la actividad De la Iglesia Para que sean ejemplo Atrayente De sabiduría cristiana Roguemos al Señor Por las religiosas Consagradas A los diversos Ministerios Eclesiales La catequesis La enseñanza La predicación La atención A los pobres A los enfermos Para que sean signo De la fecundidad Del Evangelio Roguemos al Señor Por los laicos Que dedican su tiempo A las diversas tareas Eclesiales Para que sean La luz de Cristo En medio del mundo Roguemos al Señor Por los creyentes Sino creyentes Que entregan su vida Y sus bienes Con gran generosidad De ánimo Al servicio De los más necesitados Para que no desfallezcan Y perseveren En su empeño Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Llamados a seguir a Cristo Viviendo según el Evangelio Que el Espíritu Santo Nos ilumine Nos purifique Nos impulse Con la diversidad De sus dones Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Nuestra súplica Que Santa Escolástica Te recomienda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Mi vida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio El Señor El Señor reciba de tus manos Para el avance Y gloria De su mano Para nuestro Señor 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 Concedernos recibir el fruto De estas ofrendas Que te presentamos Para que ejemplo De Santa Escolástica Limpios de la antigua Condición pecadora Nos removemos Nos renovemos Con la prenda De la vida celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque mediante el testimonio Admirable de tus santos Fecundas sin cesar A tu iglesia Con vitalidad siempre nueva Y nos das así Pruebas evidentes De tu amor Su insignia ejemplo Nos anima Y a su permanente intercesión Nos confiamos Para que se cumplan Tus designios de salvación Por eso Señor Nosotros llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y con todos los santos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Usana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Usana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hace texto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para saber Gracias por ver el pecado Gracias por ver el pecado Gracias. Salid a recibir a Cristo el Señor. 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 Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Amén.